3, 2, 1... ¡Hola! Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Es... Sí, otra vez lo mismo Sintetizadores, Rack Stations Bueno, esto es todo Bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, de estar Oberon Oberon, no sé cómo se dice Oberon Es un Rack Stations Otro del montón, digamos Otro Sint del montón Muy lindo estéticamente Precioso Por atrás me gusta más que por delante Y bueno Tiene Muchas Muchas Cosas interesantes Que aún no las he explorado a fondo Pero Vamos al grano Esto es El famoso Oberon, ¿verdad? Y bueno, esto es un track O un Rack que yo ya tenía preparado Que quizá lo hayan visto en mis otros videos anteriores Lo único que acá ahora Lo que hice fue adaptarlo a los presets De Oberon Digamos ese es el bajo Después acá tenemos la batería La batería Después acá Y después acá tenemos Acá Y después acá Es algo Tiene un sonido electro Y un sonido industrial Digamos Electroindustrial No sé Una cosa así, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a Hablar un poco de Esto de lo que se trata Voy a mostrar un pedazo Todo como quedó En conclusión Suena fantástico Es un sonido muy Industrial, ¿no? Pero Quiero ahora mostrarles Más o menos los presets Que trae Este synth Y muchas cuestiones interesantes, ¿no? Digamos Tenemos una gráfica En la cual nosotros podemos Darle El significado Que Que queremos La personalidad, ¿no? De De cada Preset Los tipos de curva Los tipos de waves El tipo de diente Después de Tenemos La amplitud O sea La caída El sostén Etcétera, etcétera Esto del modo 2 Modo 3 Realmente no Después tenemos El tipo de filtro La curva La curva Y la curva Tipo de curva Lo de acá El filtro 2 Y el Vents Digamos que eso más o menos Ya conocemos Este tipo de cuestiones Para los que estamos entendidos en el tema Sabrán que no es nada Muy nuevo Bueno vamos a ver Los Más o menos vemos Como está armado acá Los niveles del 1 Del nivel del 2 Del oscilador 2 Y el oscilador 1 Después tenemos Niveles de octava De tune De tono Fuera de tono La mezcla La velocidad La ganancia Y bueno Nada del otro mundo Que una persona No conozca Y el oscilador 1 Ven Acá dice W1 Tipo de curva De ola Interesante No tiene muchas cuestiones Yo personalmente No vi Grande sonido Ahora vamos a probar Lo que trae Para ver si realmente Merece la pena Comprarlo ¿No? Bueno No conozca No conozco Algo No conozco No conozco Mi Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso fue todo. Espero que ustedes lo prueben y vean a ver que tal.